El Conjunto Costa Azul y Brigo Toal Le desea a nuestro público felicidades en todas las navidades Eso es todo En esta Navidad quiero desearte Que la paz es muy feliz y muy contenta Que las luces y campanas navideñas Sean buenas compañeras de tu fiesta En esta Navidad quiero desearte Que la paz es muy feliz y muy sonriente Que mi nombre no se aparte de tu mente Y yo ser buen compañero de tu alma En esta Navidad voy a cantar Porque en tu vida seas muy feliz Y ya con el recuerdo de tu amor Podré yo imaginar que estás aquí En esta Navidad quiero desearte Que la paz es muy feliz y muy tranquila Que haya cosas muy bonitas en tu vida Y salud en este año venidero Felicidades raza Felicidades raza Pásenla Muy felices Y eso Es todo Con el recuerdo de tu amor En esta Navidad voy a cantar Porque en tu vida seas muy feliz Y ya con el recuerdo de tu amor Y ya con el recuerdo de tu amor Podré yo imaginar que estás aquí Con el recuerdo de tu amor En esta Navidad quiero desearte Que la paz es muy feliz y muy contenta Que las luces y campanas navideñas Sean buenas compañeras yo me lotan Sean buenas compañeras de tu cre может Con el recuerdo de tu amor Con el recuerdo de tu via joka Que la paz es muy feliz y muy tranquila Que la paz es muy feliz y muy tranquila Que haya cosas muy bonitas en tu vida Y salud en este año venidero En esta Navidad quiero cantarte